Este ha sido tema de conversación, lamentablemente, en los últimos 11 días tras la búsqueda exhaustiva. Ya han pasado 11 días desde que Loan, este nene de 5 años, desapareció. Y esta era la primera hipótesis, que había ido con su tío y dos amigos de la familia a buscar naranjas. Pero vamos a ponernos en contexto. No era una familia a la que recurrentemente visitaba. Esto es un punto importante a tomar en cuenta. Ellos fueron por naranjas y allí hay una primera cosa que llama la atención. Detrás de la casa de la abuela en Corrientes había naranjas, pero decidieron irse unos 800 metros más allá. Luego regresaron diciendo que él había tomado el camino contrario, que desapareció. Y en ese momento la justicia había tomado detenido de manera preventiva, de manera indefinida, mientras la investigación arrojaba sus resultados al tío y a los dos amigos de la familia. Y de hecho, estaban presos preventivamente por abandono de menores. Ahora, ya esto tiene una carátula distinta. Ya hoy se le habla de una hipótesis mucho más fuerte y más lamentable todavía. Tiene que ver con el hecho de la trata de personas. Eso es lo que está pasando hoy. De hecho, también el mismo gobernador, el señor Valdez, de allí de Corrientes, había dicho que esto pasaría ya al fuero federal, de la justicia federal. Y es una situación que no ha mantenido únicamente a Argentina en vilo, sino ya a nivel continental. La triple frontera es un punto donde se ha puesto suma atención después de que se elevara esta alerta Sofía. Pero también donde hoy, por ejemplo, la ministra Patricia Burrich se reuniría o iría ya en viaje a Paraguay para mañana reunirse con la Policía Federal. Y en este caso, poner el nombre de Loan sobre la mesa. Vamos a entrar en detalles del caso Loan. La intensa búsqueda de este niño argentino que ya lleva 11 días desaparecidos. Vamos a mirar los datos fuertes. Son seis los detenidos. Inicialmente le decía que habían sido estas tres personas. El tío y luego una pareja amiga. De hecho, el tío está justamente en esta misma foto. Vemos la pareja amiga que es este señor de el suéter o la chomba o suéter, como usted le prefiera llamar, de color amarillo con azul. La señora de este lado formaba parte. Y acá vemos entonces a Loan justamente al medio. Estas tres personas habían sido detenidas inicialmente, pero luego se suman tres personas más. Entre estas estamos hablando de la autoridad, el comisario que estaba a cargo de llevar esta situación, esta investigación de Loan. Pasamos directamente a conocer. Hoy cambió la carátula. Lo que le adelantaba, justamente ya se habla de una trata de persona. Una situación bastante lamentable que hay que reconocer. Forma parte de las problemáticas más resaltantes de América Latina. Por supuesto, la investigación sigue llevándose a cabo. Hoy es el onceavo día de desaparecido, después de un inmenso rastrillaje que se le ha realizado. Una intensa búsqueda donde hubo parte aérea, terrestre. También cuando revisaron los pantanales, estos pantanos que estaban allí, esas aguas turbias. Sin embargo, se decidió levantar esa intensa búsqueda porque allí ya se hizo más fuerte la segunda hipótesis. ¿Cuáles son las características de toda esta situación? Por ejemplo, los padres cuentan con abogados independientes. A su vez, hay un en Argentina, para América Latina, por ejemplo, un abogado que es bastante conocido por estar siempre en los casos de mayor visibilidad y polémica. En este caso hablamos de Fernando Burlando, quien se decía inicialmente que iba a ser parte de esta investigación. Y hoy se dio a conocer, hacía un rato nada más, que había decidido no tomar el caso por no poderse poner de acuerdo con los abogados individuales. Y adunado a esto, dijo que la situación estaba bastante rara. Y en realidad esto ha llevado, por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich, ya que mañana aproveche su viaje a Paraguay para reunirse con la Policía Federal y establecer más estrategias efectivas en medio de esta hipótesis fuerte que hoy retumba en los oídos de la Argentina y es la trata de personas. Nosotros vamos a seguir este caso de cerca, compartirlo con usted, por supuesto. De ahora en más continúan los allanamientos, continúa la investigación, continúa el enfoque en la triple frontera. Por ejemplo, se decía que se había visto a través de un llamado anónimo, se había visto a Loan en Paraguay. Hoy, de hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con el comisario subjefe del cuerpo de antisecuestro policial de Paraguay. Dijo que no había materiales incidentes, no hubiera un material que probara eso, pero que ellos estaban trabajando al máximo esplendor para poder colaborar en esta búsqueda y tratar de erradicar estas falencias que hay en la triple frontera, uno de los sitios más permeables, para que lamentablemente la trata de personas se pueda llevar a cabo escapando de la justicia. Se lo digo siempre, acá lo vamos a analizar y lo compartimos con usted. Seguimos.